Hola mis amigos, que tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. Vamos a darle el inicio a los videos acá en París, ya que como saben me mudé acá no hace mucho tiempo y en tiempos de cuarentena les voy a explicar un rico y delicioso plato. Es un muy popular y conocido arroz con pollo. También estoy un poco aburrido en casa y yo dije, como hago para mostrarles videos a mi gente que me sigue? Bueno, entonces dije nada, voy a cocinar y les voy a mostrar que es lo que voy a comer el día de hoy. Para adelantar tiempo lo que hice fue adelantar procesos y por aquí ya tengo picados todos los ingredientes. El arroz con pollo lleva, por aquí tenemos petit pois, tenemos tres salchichas, por aquí tenemos una hoja de laurel, tres ajos, un pimiento. Tenemos por aquí, esto en Francia se le conoce como celery y en otros países como apio. Entonces por aquí tenemos un pimentón verde, una cebolla, por aquí he picado una zanahoría mediana, una papa grande en cuadritos y lo que nos puede faltar por supuesto que es el pollo. Adicionalmente vamos a utilizar o le vamos a echar para darle sabor, por aquí tengo lo que es pimienta, tengo cúrcuma para darle el color, tengo comino y páprica. Todo esto es para que quede más rico, ok? Y por supuesto le vamos a agregar dos tazas de arroz. Y ahora sí vamos a empezar, ok? Vamos a hacer esto, que sea súper breve. Lo más curioso es que acá en Francia la mayoría de las cocinas no utilizan gas, no utilizan gas propano, son cocinas que funcionan con corriente, con electricidad. Por aquí, ok, vamos a prender por aquí para que puedan ver, ok? Ok, ya por aquí prendo la cocina, la vamos a prender a la más alta, que es la temperatura número 6. Y mientras se nos calienta el aceite, vamos a picar esta cebolla. Picamos esta cebolla en cuadritos. Por favor no me critiquen, no comiencen ahorita con... Ojo, antes de empezar a grabar este video, me lavé las manos, aquí tengo un delantal, que me lo puse hace rato, pero dije no, me queda feo. Me lo puse en la cintura por abajo, me puse una gorra, para que no me critiquen después de que me cayó pelo la comida. Entonces, picamos la cebolla en cuadritos. Con mucha prudencia al momento de cortar, para que no, ustedes, para que ustedes no se vayan a, como es, a volar un dedo. Vamos a... Y todo esto que estoy picando en estos momentos, es para realizar una especie de sofrito. Sofrito o aderezo. Ok, por aquí picamos la cebolla. Si este plato lo realizan en tu país, por favor mencionarlo. Y de qué país nos estás viendo. Entonces, por aquí ya piqué la cebolla. Y vamos a echarla en el aceite caliente. Muy bien, por ahí está la cebolla, sofriéndose. Y mientras la cebolla se sofríe, por aquí cuento con tres dientes de ajo. Tres dientes de ajo, para que el arroz quede bien rico. El ajo yo lo pelo de la siguiente manera. Por aquí está, lo que hago es esto. Acá lo que hago es más que todo los aplasto. Y de esta manera, sale la cáscara, sale sola. Ya, por aquí ya salió. Y la cebolla ahí, se está cristalizando rápido. Por lo que tengo que echarle el ajito, para que también se vaya sofriando. Por aquí entonces, el ajito, lo voy a echar de la siguiente manera. Hay muchas personas que machacan el ajo con una piedra. Pero como yo no tengo piedra, lo que hago es que lo pico, lo pico y lo que hago también es esto. Comienzo con el mismo cuchillo a aplastarlo. Lo aplasto, lo aplasto, lo aplasto y listo. Ahí me queda como una especie de pastica de ajo. Ahí está el ajito. Y mientras esto se sigue sofriendo, vamos a darle súper rápido. Voy a picar el celery o el apio. Esto sí lo pico de una manera más brusca. Porque igualito, cuando ahorita entre en contacto con... Oh, por Dios. ¿Sabe que estaba picando? Miren, la hojita de laurel. No la vi, la agarré con el apio. Pero bueno, no pasa nada. Igualito todo eso va para la preparación. Entonces, el apio se lo agregamos. Vamos a echarle la hojita de laurel. Y ahora vamos a esperar como comienza a cristalizarse lo que es la cebolla y el ajo. Pero en estos momentos, déjenme decirles que huele demasiado rico. Solamente esto huele espectacular. Y mientras esto siga aquí en su proceso de cocción, vamos a picar rápidamente. Voy a utilizar tres salsichas. Entonces las pico así. Ustedes las pueden picar del tamaño que quieran. Yo las estoy picando así. Hay gente que las pica de esta manera. Las pica así. Para que queden... No quedan redondas. Yo las estoy picando así. Pero hay gente que las pica así. Quedan más larguitas. Da igual. Creo que da igual. Nuestro sofrito está casi listo. Entonces, en este momento vamos a echarle la salchicha. Ya vamos a echarle la salchicha. De todas maneras, los ingredientes de esta receta, por lo que utilicé en esta preparación, se los voy a dejar en la descripción de este video. Miren, por acá. Muy bien, vamos a esperar que la salchicha vaya ahí sofríándose. Y vamos a picar, aquí ya agarré, medio pimentón, medio pimiento. Y lo que estoy haciendo básicamente, es picarlo en tiritas. Y luego lo picamos en guárdalos. Sería bueno que todos comentaran desde qué país me están viendo, cómo están llevando la cuarentena. Cómo se lleva el tema en estos momentos por allá, con eso que está sucediendo. Miren por acá, la salchicha. Por acá nuestro soplito. Huele demasiado rico. Y aquí es el momento en donde vamos a echar el protagonista de este plato. Miren el pollo. Aquí piqué un pollo en trozos. Lo se miran. Y en este momento vamos a esperar que el pollo dore un poco. Y cuando dore el pollo, vamos a seguir con la preparación de este rico y delicioso plato. Y por acá ya esto estuvo listo. Ya se ha sofreído suficiente el pollo con la salchicha. Entonces por acá vamos a agregarle lo más importante en esta preparación. Que vendría siendo nuestro arroz. Por aquí tenemos una. Y bueno, ya que vamos a agregarle las dos tazas. Dos tazas de arroz. Vamos a ver. Este arroz pesa un kilogramo. Bueno, me ha sobrado aquí como 100 gramos. O sea, en estos momentos se ha agregado 900 gramos de arroz. Entonces por aquí, una vez que se agrega el arroz, se comienza a mezclar todo. Para que se sofría también un poquito todo esto. Y se vayan ahí incorporando todos los sabores. Entonces, en este momento le vamos a agregar, por acá, páprica. Un poco de páprica. Todo vendría siendo al gusto de ustedes. Por aquí, un poquito, un toque mínimo de comino porque el comino es muy invasivo. Por acá, esto sí, me gustan bastante las comidas. Esto es pimienta. Y por acá, lo que le va a dar el color al arroz con pollo. Vendría siendo la cúrcuma. Cúrcuma también es algo muy, pero muy invasivo. Vamos a mezclar todo. Para darle color al arroz, en varios países utilizan algo que se llama palillo, cibarita, carmencita, curry. En estos momentos le agregué, fue cúrcuma, que es lo que tengo a la mano. Bueno, algo que no me gusta mucho de la cúrcuma es que es muy, pero muy invasiva. Entonces, bueno, no tengo, en estos momentos no tengo opción. O sea, es muy rica, pero es muy invasiva. Esto tenía que haberlo hecho desde un principio. Cuando le lancé el, ¿cómo se llama? El apio, había que agregarle el pimentón o el pimiento. Pero bueno, todavía estamos a tiempo. Y miren cómo está quedando bonito el color de nuestro arroz. Creo que eso es lo que más resalta en esta preparación. El color y el sabor. Muy bien, le eché dos tazas de arroz. Y, por ejemplo, acá la medida, acá la medida por una taza de arroz es una y media de agua. Sabemos que dependiendo del país, eso va a la llanta. Eché dos tazas de arroz, lo que equivale a tres tazas de agua. Y tres. Por aquí, miren, las tres tacitas de agua. Y, por supuesto, lo que no puede faltar, sal al gusto. Eso ya depende de ustedes, de su paladar. Aquí vamos a ver. Vamos a mover. Por acá, ¿qué le vamos a agregar de último? Le vamos a agregar, cuando comience a hervir el agua, recién le voy a agregar la papa, la zanahoria y los guisantes o el petit pois, ¿ok? Pero todo eso va a ser cuando comience a hervir esta agua. Y vamos a probar cómo quedó de sal. Vamos a hacer, a probar con algo diferente, que no sea aquella. Está muy rico, pero le falta más sal. Bueno, la sal es al gusto, eso sí es opcional. Hay personas que comen bajo en sal. También me gusta comer bien, pues normal. Vamos a probar. Ahora sí está rico. Vamos a esperar entonces a que hierva. Y mientras esto aquí se hace, voy a arreglar este desastre. La magia de los minutos, por lo que ya esto se limpió, estaba un desastre total, como me gusta eso. Y mientras sucedía eso, por aquí el arroz ya comenzó a hervir. Ese era el punto que estaba buscando, que hirviera, para poder incorporar la papa. Esto es una papa grande, picada en cuadros. Le vamos a agregar la zanahoria. Miren, zanahoria. Y le vamos a agregar los bizantes. Pero estos bizantes, antes de, por acá vamos a sacar de arriba. Antes de, como los acabo de sacar de la lata, vamos a lavarlos. Porque vienen con una especie de, de líquido ahí, que eso trae un poco de químicos. Entonces en estos momentos, las estoy lavando con agua tibia. Y por aquí los bizantes, miren, por aquí esa belleza como caen. Para las personas que se quedaron hasta el final del video, les voy a dar un último ingrediente extra. Y que va a quedar muy, muy rico con esta preparación. Vamos a agregarle, por acá, algo que me acabo de acordar. Este es el ingrediente extra, maíz dulce. Por aquí vamos a destapar. Muy bien, vamos a destapar la lápica de maíz. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los bizantes. Aquí está el colador. Siempre, señores, siempre que compren alimentos enlatados, traten de lavarlos. Antes de consumirlos. Los lavan y ya ahí los preparan como los vayan a preparar. Pero la idea es sacarle un poco ese líquido que trae, que viene hecho a base de conservantes y de químicos que no son nada bueno para nosotros. Entonces ya, aquí está el maíz. Una lápica de maíz. Aquí vienen, ¿qué? Vamos a ver, 140 gramos escurridos, sin líquidos. Entonces aquí le agregamos el maíz. Y carajo, ya vamos a comer casi, ya vamos a comer casi, ya vamos a comer casi. Hay hambre, hay hambre. Lo que pasa es que con el tema de lo que está pasando del virus, estamos totalmente descontrolados. En donde desayunamos a la una de la tarde. Y díganme si es mentira. Desayunamos a la una de la tarde. Almorzamos a las seis de la tarde. Y cenamos a las doce de la noche. Estamos totalmente descontrolados. Por ejemplo, van a ser a cinco de la tarde. Y bueno, voy a almorzar apenas. Entonces, miren, por aquí el arroz. Estaba incorporando lo que era la papa, la zanahoria, los bizantes, el maíz. Y una vez que está así, se le baja un poco de candela. Y por aquí, le acabo de bajar al nivel número dos. Para que se termine de hacer a fuego bajo. Pero, para eso, hay que taparlo. Y yo lo voy a tapar con mi maravilloso sartén. Bueno, les cuento algo mientras esto termina de estar. Algo muy gracioso que me pasó. Lo que me pasó es que en estos días estaba haciendo un plato parecido a este. El arroz con pollo. Y yo estaba muy contento. Ya cuando iba a tapar el arroz. La tapa de esta olla, porque sí, había una tapa. La pongo acá. La pongo aquí de este lado. Y cuando estoy aquí, estaba moviendo el arroz. Y cuando, como esto se muere. Me imagino que fue algo que toqué aquí y se murió. Y la tapa se cayó al piso. Y saltó el vidrio por todas partes. O sea, saltó el vidrio. Y fue muy lamentable porque me quedé sin tapa. Es lo que tengo en estos momentos. Es una tapa, mirenla. Está bien buena. Y vamos a esperar entonces alrededor de 20 minutos para que termine de hacerse nuestro arroz. Ok, ya han pasado los 25 minutos. Y por aquí vamos a ver cómo va nuestra deliciosa preparación. Vamos a ver. Esto huele demasiado rico. Huele rico. Por aquí se puede apreciar el pollo, la salchicha, el maíz, los pétipoas. Todo, se mira todo. Y este arroz está listo. Vamos a apagarlo. Acá. Vamos a apagar atrás. Concienda. Y vamos a... A ver cómo que lo, pues. Vamos a ver. Con este hambre. Vamos a sacar por aquí. Aquí vamos a... El pochito. Por acá. Por acá. Ok. Creo que es suficiente. Aquí se puede visualizar todo. Voy a echar otro poquito más. Sé que no va a ser mejor emplatado. Ni se ve muy estético. Pero lo que vamos a hacer es a darle la prueba. A ver qué tal quedó. Por aquí se puede visualizar bien. Por aquí miren. Las salchichas, el maíz, pétipoas, la zanahoria. Aquí todo en un solo bocado. Si viera mi cara en este momento cuando estaba picando el pollo y cuando estaba sirviendo. Se me puso la boca agua. Literal. Esto huele muy rico. Vamos a ver cómo sabe. Esto está exquisito. Está rico. Está guau. Está increíble. Y si quieres saber si esto de verdad sabe rico o no. Sigue la receta al pie de la letra para que puedas disfrutar de esta maravilla. Y bueno, voy a cerrar el video porque si no voy a terminar comiéndome esta ollita yo solo. Espero que hayan disfrutado de este video, les haya gustado la receta. Si eres una de las personas que va a realizar este plato y lo va a seguir aquí en la letra. Por favor, si lo llegas a realizar, te tomas una foto y me puedes etiquetar por Facebook o Instagram. Y estaré reposteando esa foto para que las personas miren que lo hiciste. Y bueno mis amigos, así finaliza el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.